Soy el giletuta guapa y mira como me meneo Para ti yo soy Chayán, Cenceringo Gonzaleo Pa' mi sirve ni una copa, no me sirva solo un pelo Yo mandí de tu cabeta, un Julieta, soy Romeo Que te vi rotar, me mareo, me mareo, solo soy uno más Te conocí, no vas, me mareo, me mareo Pero si no estás y no te veo, me mareo, peor Soy el giletuta guapa y mira como me meneo Soy el giletuta en la chacra, la que abono y la que riego yo Aquí voy a tular el papel, es tan guapa que soy feo Si por tu mazo, pero que yo no veo Ya te vi rotar, me mareo, me mareo, solo soy uno más Tengo los cinco vas, me mareo, me mareo Pero si no estás y no te veo, me mareo, peor La perdí gota, no la veo, no la veo, ya la pico, tan malgato Yo soy el giletuta guapa y mira como me meneo Los dos sin consigli en Ayahuasca y el mandado... ¡Suscríbete!